Hola, muy buenas gente, bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance. Que bueno, en el capítulo pasado hicimos un arranque con Samson, que de hecho mi plan era hacer la barroche e ir por Blue Baby. Pero me salió una sinergia bastante curiosa y pues bueno, terminé de bloquear a Tiny Samson. Pero en esta ocasión, ya para quitarme de una vez la espina de querer desbloquear a todos los personajes, voy a hacer una partida en modo codicia para ya desbloquear a Keeper, que es el último personaje que me falta, de los principales. Entonces vamos a darle que de hecho, podría ir con Telos, pero no me quería arriesgar, cabrón. Iría con Telos porque es el único con el que no he jugado modo codicia, además de Jacob y Sao, pero igual es un personaje complicado. Entonces yo creo que para hacerlo más, digamos, fácil, voy a ir con un personaje poderoso. Sí, igual lo podría hacer con Lilith, pero no sé. ¿Cuál está bueno? ¿Cuál está bueno? ¿Sabes qué? Voy a jugar con Isaac. El tema es que no sé cuántas monedas le faltaban a la máquina para ya poder llenarla. Según yo, le faltaban como unas 50 por ahí. Pero igual puedo estar equivocado y afortunadamente empezamos con un objeto bueno. A ver... Me encantaría una llave, ¿sabes? Ah, ok. Bueno, ya que me dieron corazones, pues puedo entrar aquí. Ah, excelente. Bien. No quiero decir nada, pero está bien. De lo que me ofrecen en la tienda... No sé... No, creo que... O igual este me convendría para ya no gastar 5 monedas por llave. Igual sí, ¿eh? Sí, voy a comprar ese. Ok, bueno, vamos a darle de una vez. Ah, ¿y por qué estoy jugando... Modo Codicia y no más codicioso? O sea, no estoy jugando en la dificultad alta del modo Codicia. Eh, porque mi objetivo principal es desbloquear a Keeper, entonces... Ya después me lo pasaré con otros personajes. En el modo Gridier. Así que... Ténganme tantita paciencia, porque claro... Todos los que hayan visto o hayan jugado al modo Gridier sabrán que... El dinero que te dan es muy justo. Entonces... Pues yo la idea es de meterle una buena cantidad a la máquina. Entonces... Espero y lo comprendan. Y si todo sale bien... Podríamos desbloquear a Keeper en este video. Así que... Ay, cabrón. Espero... Ah, huevos, se dio un quemón. Espero poder meterle una buena cantidad. No tanto me refiero a... Joder. A llegar con buena cantidad de dinero, sino de que la máquina no se vaya a trabar. Porque... No sé cuánto porcentaje de... De probabilidades de que se trabe tenga con Isaac, entonces... Es mi mayor miedo de que se trabe a las cinco monedas de pinche máquina. Pero bueno. Vamos a comprar esto. Y listo. Y ahí me sale la riñonera, pero... Oh, esto está bueno. Sí. Mosca inteligente. Si consigo la ojita, ya chingue. Para hacer que la mosca se haga todo el trabajo. Y como tal, lo demás... Yo creo que... Eh. Vamos a dejar así. Ok. Buen amigo monstruo. A ver cabrón. Lojito y cooperando. Ya te lo sabes, papu. Pásame el pinche celular y la cartera. Este es mi barrio ese. Ok. ¿Qué onda que me gusta? Pero sí. Este... Yo quiero bloquear a todos los personajes principales para ya... Preocuparme únicamente por pasarlo con... Bueno. Todavía me falta... Pues... Eh... Varias cosas por... Pasarme con ciertos personajes. Pero como tal, pues ya... También para... Para más o menos explorar los demás personajes. Porque solo hemos jugado con... Con Tynet Lilith. Isaac Magdalene. Y Apollyon. Nada más. Entonces los demás personajes no se acaban de funcionar. No se quedaran. Entonces estaría bueno... Pues saberlo. Y... Bueno. O sea... Ah. Tenías que ser tú. Afortunadamente tengo algo de daño. Entonces... A ver. Ya presentar mayor problema. A ver. No revivas. No revivas. Puñeteras arañas. Please. Tras más arañas es peor. Me darían ganas de dejarme golpear a propósito. Para que la pinche mosca me ayude. Pero... Joder. Joder. Ah. Bueno. Ahí ya me golpearon. Puta madre. Ese sí no fue a propósito. A ver cabrones se me relajan o qué chingadas. Están reviviendo de forma muy pendeja. Cuántos putos enemigos. Ahí está. Uno menos. Que dale duro, duro, duro. Ahí está. Este jefe como tal cuando te lo encuentras en el primer piso. Hola verde. Uh. Voy a agarrar este. Y voy a agarrar este. A huevo. Qué buena, eh. Uh. Ok. Tengo prohibido comprar aumentos de vida roja. Para mantener esto. Ok. De daño ya tengo bastante. Ahora lo que me gustaría es conseguir aumento de lágrimas. Pero vamos a ir ya mejor al siguiente piso. Uh. Podría. A ver. Tara araña. Un trinket que la verdad es que no... Beh. No es muy bueno. Pero pues. Me lo llevo. Wait the fuck not. Que de hecho. En este modo no sé si se sirva este trinket. Pero bueno. Eh. No. De hecho te voy a cambiar. Sí. Este sí. El ank. No. Lo voy a cambiar. Ok. Eh. De lo que me ofreces. La neta es que nada. Bueno. De hecho voy a comprar corazones azules. Como no pudo tener vida roja. Dado que perdería la transformación del apito de Babilonia. Eh. Voy a abastecerme de corazones azules. Yo creo que con eso estoy bien. Y vamos pues a darle de una vez. También estaría bueno. A momentos de suerte para atacar más con el ocula rift. El cabrón. Ni vio al enemigo que salió. Ok. Pinchonguito. Órale. Cuidado. De momento vamos viola. Y mira si funciona este trinket. Ok. Igual me puede llegar a ser útil. Nice. Vamos a ver si. Cambiando a Lang. Me sale algo bueno. Si tuviera mucha vida. Pudiera. Detener el contador. Para. Cargar. Más el. El D6. Pero bueno. No es el caso. Así que. Me lo tengo que pelar. Porque pensaba. Guardar la carga del D6. Para. Para el Satán. La habitación de Satán. Pues. Ah. A huevo. Nos daño. El daño que me quitaron por el longuito este. Y. Voy a comprar un par más. Y ya. Creo que va a ser lo único que voy a comprar aquí. Si. Porque esto no me interesa. Nada de lo que me venden me interesa. Aunque podría cambiarlo. Pero me. Cuidado. La verde. Se vuelven locos. Cuando entran al vórtice de la muerte. Ok. Ah. Solo me salieron. Pecados. Ok. Y. Tengo. Varios corazones. Yo creo que sí. Me puedo permitir un trato. Si es que hay algo que me interese. Cuidado. Muerta. Y tenemos. A Krampus. Si me sueltas el carbón. Estaría chido. Gracias. Adiós. Digo. Me hubiera gustado algo más como el pacto. O algo así. Pero. Igual este está bueno. Ok. Y. Voy a comprarme mi último corazón. Digo. Ya con eso estoy más que bien. Pero nunca. Nunca está de más. ¿Cuál era la palabra? Se me fue la onda. Prevenir. Eso. Y más velocidad. Igual. No me hace tanta falta. Voy a ver si la puedo cargar. Acuario. Sí. Venga. También. Sí. Voy a agarrar esto. Cinturón. Porque quiero guardarme la. La carga del D6. Para la habitación de Satán. Y lo que me ofrece no me interesa. Nada. Me voy a guardar el dinero y la carga para el trato con Satán. Ok. Demole. Ok. Cuidado. Otra vez. Voy a tratar de que no me golpeen. Para no verme en la necesidad de comprar más vida. Ya se va a ahorrarme el dinero. Joder. Malditos bis. Ok. Nice. Dinerito. Dinerito. Rico, rico. Dinerito. Ya tengo 40. 41 monedas. Igual. A ver. Voy a comprar una bomba. Vamos para ver si me dan algo bueno en estos cofos. Me devolvieron el dinero que gasté en la bomba. Bueno. Prácticamente perdí solo una moneda. La mierda es estúpida. Nada. Sí. Vamos ya. A darle contra los jefes. A ver tú. Son of a bitch. No. Hijo de... Uy, cabrón. Ahí la pinche mosca me... Me salgo. No. Ay, carajo. Todo por idiota. Queriendo hacerle más daño. Uy. Uf. Ja. Fallaste. No hay objetos que me aumenten la suerte aquí. No. Porque también... Con más suerte haría que salieran más... Más fauces. Más... Agujeros negros. Es solo... Solo eres tú, ¿verdad? Vale, bitch. No. Si tuviera el trinket a las tijeras, podría farmear. Bombas con este, güey. Pero bueno. Sí. Dudo mucho que me den la transformación de Guppy. Así que... Paso. Y aquí como tal... A ver, voy a dar... Un par de monedas. O el trinket de la langosta esta. Creo que esta es la langosta de guerra. Creo que hacía que salieran moscas explosivas. Yo creo que mejor no. Porque esas explosiones también no me afectan. Y vida y esta porquería. Nah, vámonos ya. Sí. No quiero gastar más dinero. O bueno. Quiero gastar, pero solo así vale la pena. Obviamente. Oh, otra jeringa. Esta no está tan mal. La velocidad, pero... Es importante. Velocidad de la lágrima. Sí. Otro objeto bueno. El ojo rojo de mamá. Voy a comprar nada más este. Ok. Llegué al máximo de lágrimas. Y ya tengo algo de vida. Ahora el tema es... La batería de carro pues no me sirve. Tengo el de 6. Podría cambiar o podría... Nah, sabes que voy a guardarme el dinero. Sí, de esto no voy a invertir nada aquí. Y la carga pues me la voy a guardar para la habitación de Satán. Bueno, no sé si me vaya a salir. La habitación de Satán. Porque no agarré lo que me ofreció en el piso anterior. Cuidado. Ay, joder. Ahí me jodí yo solo. Ok. Congelado. Ay, carajo. Tú. Ja, ja. No más. Ese efecto de que congelas a los enemigos es muy bueno. Ok, ya se quedaron dando vueltas. Ajá. Ah, joder, muéve. ¿Esto no se murió? Listo. Ok. 50 monedas. Bueno, 49. Nada mal. Voy a tratar de llegar con 99 a la pelea con Ultragrid. Por cualquier cosa, digo. No recuerdo cuánto le faltaba, pero según yo no le quedaba mucho. En fin. Ay, Dios. Sister Beast. Vamos a tratar de matarlo rápido. No. Uy. Es un ataque. Ataque gemelo. Ay. Ahora. Muérete tú. Skulex. Ven acá, baby. Venga, dale, dale. Dale, tú. Uy. Venga, 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 venga. Ahora ya casi estás muerto, bicho. Ah. Bueno. Lo maté sin darle en la cola. Ok. Ah, lol. Lol, 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 lol. Ahí interrumpí su ataque. A la mierda. Y estos están atrapados, gracias a Dios. Ok. Una menos. ¡Buevo! Ay. Joder. Ok, menos mal alcancé a matar al otro par antes de que estos se salieran de ahí. Ok, bien. Y muerta, ok. Uf. Ay. ¿Sero? ¿Solo me vas a dar runas? Bueno. Si me das... Pobreza y... Ágalas. Si me hubiera dado Yera, hubiera estado hermoso. Pero bueno. Puedo usarlo aquí, el Ágalas. A ver. O mejor aquí. Sí, creo que aquí vale más la pena. Ok, bien. Y ya que... Ah, no. Mejor me lo guardo. Pensaba usar el D6 ahí, pero mejor me guardo para el siguiente piso. Vámonos. A ver. Eh, no. Tú, sí. Esto lo voy a cambiar. Eh. Yo creo que lo voy a cambiar. Eh, y sí. Y transformación de adicta. Yeah, más daño. Eh. Joder y pilar a adicta. Qué cagada, ¿no? Eh, oh, el... Sí, yo creo que sí. Por el tema de la suerte. Ah, y este... Creo que es primera vez que me sale. Pero como tal, es de anti-beard. Del mod anti-beard. Y creo que sé lo que hace, a menos que lo hayan modificado. Pero como tal, creo que no vale la pena ahorita. Así que... Paso. Y... Yo creo que sí. Voy a usar la carga del D6 para cambiar ese objeto de aquí. Este... Bueno, vamos a darle. Otra vez. Qué pesados, eh. Qué pesados. Ok, bueno. Joder. No. Muérate. Joder. De hecho, creo que ni lo maté yo. Lo mataron estos esqueletos. Porque escuché una explosión. Ok. Uy. Joder. Están golpeando de forma estúpida. No. Ok, ahí la regué yo. A ver, tranquilidad, por favor. No quiero verme en la obligación de comprar vida. Ok. Eh, a ver. Voy a ver si vale la pena. Usar el D6 en la habitación de Satan. Si no, pues ya lo uso en... Con el objeto que tengo ahí en la habitación. Ok, excelente. Marito, rico dinero. Olé. Doble pereza y doble... Pestilencia. Vaya combo guapo. ¿Qué rango tiene eso? ¿Qué rango tiene eso? Ah. Ok. Pues sí. Vamos a agarrar primero a este. Y luego a este. Y... Meh. Me he volado de pelos. Dije, si salía el pacto también lo agarraba, pero no. Ok, yo tengo bastante daño, eh. Muy bien. Sí, voy a guardarme el dinero. Y pues ya, como no pudo cambiar... Espérate, no me venden una batería aquí. No, ¿verdad? No. Pues ya vamos a agarrar este ya que... Ok. Igual el alcance se agradece. Eh... No tengo ni bombas. ¿Para qué estoy... Pensándolo? Vámonos ya. Ok, ya. No voy a gastar más dinero, a menos que... Ah, lo malo es que no lo puedo agarrar, porque... Me daría un corazón. Ay, una pena. Este es el único... Eh... Dinero que voy a gastar. Va a ser para esto. ¡Ay, gracias! ¡Uh! A huevo, ya tengo vida. Ok. Valió totalmente la pena. Listo. Eso va a ser el único dinero que voy a gastar. Ok. Ok, papu. ¡Qué bonito es la bonita! ¡Wap! Ahora, te ando viendo, eh. Se salió. Gris. Otra vez, Gris. Joder. Muérete. No destrozo tanto, pero aún así, el daño que hago es bueno, eh. Muy bueno. Si tuviera, no sé, por ejemplo, la transformersetme con joyne o algo así. ¡Joder! Puta. Estoy por aquí. No, estoy por acá. Y se murió. Ok. 86 monedas. Muy bien. Eh... Sí, ya. No sé para qué me meto aquí. Démosle. Ay, carajo. Ay, carajo. Mierda. Sé que la iba a matar ya. Entonces, me preocupé de su ataque. Ok, gracias por los corazones y... Sí, más daño. Mucho, nunca suficiente. Ok, listo. Ok. Oh, mira. Una runa, pero... A lo mejor es Pertr o algo así. No, no creo que me sirva. Vámonos ya. Ok. Ultra Codicia. ¿Cómo estás? No. Uy, carajo. Excelente. Esto es lo que quería. Y ya estoy full de dinero. Ahora, yo solo le voy a matar a este hijo de puta. ¡Órale! Si tuviera Pertr o sin show, también estaría buenísimo. 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 Ok. Todo con tranquilidad. Ay, joder. Ya sabía. Joder. Me está golpeando de forma innecesaria. Cuidado. A este cabrón lo hiciera más complicado. Porque si te acercas tantito a él, como que te absorbe y te golpea. El hijo de su madre. Por eso me golpeó ahí. Pero bueno. Se le queda a la mitad. Putos arañas. Órale. Me chingar a su madre. Ok. Venga, ya casi lo tengo. Me vale madre que te recuperes. De hecho, la mosca me está haciendo un gran favor. Estén siendo todavía más daño. Ok. Ya casi lo tengo. Venga, papi. Saca bombas. Tienes que explotar a los otros mercaderes. Pero bueno. Ya está muerto. Ok. ¿Le faltaba tan poquito? Ok. ¡No! Lo que me temía. ¡Hijo de la madre! ¡Aaah! Me lleva la... ¡Fuck you! Le queda yo creo que como cinco monedas para llenarla. ¡Ay, que la verde! ¡En serio, viejo! ¡En serio! ¡Aaah! Bueno, es que también hay que tomar en cuenta que tenía un porcentaje muy alto para que se trabara. Pero solo le metí como tres monedas. ¡No jodas! ¡Ay! ¡Esta madre! Bueno. En el siguiente pues voy a... Me voy a ver obligado a jugar yo creo que con Jacob y Esao. Para que el porcentaje no sea un problema. Así que bueno. ¡Chingao! ¡Qué mala suerte, viejo! Lo puedo desbloquear ya, pero... ¡Maldita sea! Bueno. Y eso que no le faltaban muchas monedas. Pero en fin. Como tal, bueno. La partida estuvo buena. Estuvo entrete. Pero una pena, ¿eh? Una decepción. Por el tema de desbloquear a Keeper. En fin. Gente. Yo soy Doc Plaga. Ya saben que pueden dejar su like. Comentario. Suscribirse si gustan. Y nos vemos en el siguiente video. Yo me despido. Bye, bye. Bye, bye.